No sé decirte lo que sentía Es la verdad que nunca se pudo descubrir Y ahora nos mira Sigo viviendo en esos momentos Donde pensé que todo en tu mundo era yo Y me lo creía Puede ser, puede ser Que la vida es cruel Pero fue como ayer Porque no fuiste bien Nuestro camino se nos desvía No había nada que tú no tuvieras Ya lograste perderlo Cierro mis ojos y ya lo siento Es el lugar en cual yo puedo respirar Un aire perfecto Puede ser, puede ser Que la vida es cruel Pero fue como ayer ¿Por qué no fuiste? Yeah, 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 yeah I'm great Yeah, 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 yeah All right You guys are going to participate I'm going to sing to you And I want to hear you guys sing it back You're better Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser Como un día Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser Con el ayer podré llegar a ese nivel Puede ser, puede ser, que la vida es cruel Te fue como ayer, porque no fuiste Yeah, 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 yeah